Vamos a tocar un tema muy interesante que lo venimos charlando ya desde hace mucho tiempo que guarda relación con la adopción. Y muchos decían, en algún momento va a ser un poco más flexible, no vamos a esperar tanto tiempo. ¿Cómo se puede hacer? ¿Quiénes pueden adoptar? Hay tantas preguntas que a veces nos llegan y sabemos de gente que realmente tienen el deseo enorme de ser padres. Y cuál es la situación en nuestro país, cuáles son las trabas con las que se encuentran o cuáles son las flexibilidades que ahora que quizás ya se dan y por eso estamos por una amistad que entiende la materia. Exactamente. Hola, doctora Pili, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a toda la audiencia también. Un gusto y agradecida que den este espacio para la difusión de los derechos de la niñez y la adolescencia. Gracias por venir. Bueno, queríamos saber cómo estamos con el tema de la adopción en nuestro país. Yo de lo que más escucho siempre es que es un trámite tan largo que muchas veces termina cansando a la persona que quiere adoptar y por ahí algunos siguen luchando, otros por el camino terminan desistiendo. Sí, es importante a través de estos espacios buscar aclarar algunas cuestiones en relación a la adopción que es un instituto de la ley para dar familia a niños, niñas y adolescentes que ya en una última instancia, en un grado excepcional, se determinó por una sentencia judicial que ya no pueden vivir con su familia de origen. Eso es en primer lugar, es importante de que el primer derecho que tiene un niño o niña adolescente es a vivir en su familia biológica de origen, conocer no obstante también sus orígenes, si por algún motivo ocurren situaciones de que los pierden o sus propios padres en último caso le han hecho algún daño que hacen que evidentemente la crianza no lo puedan llevar, entonces allí se inicia, se intenta, o sea, se busca ver si es posible una vinculación familiar, a lo mejor alguna, digamos, una terapia a los padres, si es que puede haber una mejoría, se busca, o sea, se intenta, se ve eso primero, y después evidentemente si ya en últimas circunstancias se demuestra que es perjudicial que permanezcan en su familia biológica, entonces se hace lo que se llama son declarados en estado de adoptabilidad y allí entra a regir en consonancia el poder judicial con una instancia, por decirlo así, el poder ejecutivo, que es el centro de adopciones, que depende del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que es la entidad que busca en primer lugar registrar a las personas que pretenden adoptar niños ni adolescentes que tienen esa intención de ser padres por esa vía y también, digamos, de tomar nota de esos niños ni adolescentes que son declarados en estado de adoptabilidad. Ahora, doctora, ¿quiénes son las personas habilitadas, por decirlo así, para poder adoptar? ¿Hay una serie de requisitos? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? Para empezar a entender justamente el proceso. Sí, se me pasó decir que anteriormente, por decirlo, es casi tres años, tiene la ley que, digamos, derogó la anterior ley de adopciones, que era del año 1997. Desde el año 2020, rige la ley 6486-20. El nombre de la ley es, en primer lugar, de promoción y protección de los derechos de los niños ni adolescentes. En primer lugar, a vivir en familia, regula también los cuidados alternativos. Interin se investiga sus orígenes o se intenta retomar el vínculo. Y en el caso de que así no sea, también regula el nuevo proceso de adopción. Que tuvo algunas mínimas variantes y también sobre eso más quiero aclarar que el proceso de adopción en sí no es largo. A veces el tramo es entre que el niño entra al sistema, se empieza ese proceso de revinculación, muchas veces de buscarle a los padres biológicos, a lo mejor de niños, niñas que fueron abandonados, generalmente lo que se da en los hospitales o en la vía pública. Los plazos también están establecidos, pero justamente entre que a veces lo alberga o están al cuidado de una familia y entre que se da esa sentencia de declaración de estado de adoptabilidad, hay que decir, cada niño es una historia. Hay veces que los padres biológicos tienen la intención, se intenta, ese proceso fracasa y luego de que salga la sentencia que lo declaran estado de adoptabilidad, la adopción es de carácter excepcional, allí, ese proceso en sí cuando los padres que son postulados por el centro de adopciones, allí el proceso es, por decirlo así, mucho más corto, está también ya los plazos establecidos, pero a veces ese llegar a que la instancia administrativa haga ese proceso de selección de los padres, los mejores padres, para algún niño que está necesitando, entre los trámites que se dan en el Poder Ejecutivo, en el Centro de Adopciones, que depende del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y los requisitos también, esa evaluación que se tiene que hacer, es que a veces llega a transcurrir un tiempo, que es el niño a veces se adapta a la familia que lo cuidó también, y a veces esa familia que en un momento dijo, bueno, vamos a ser temporales, esos tiempos del niño se convierten también ya en eternos, crean los vínculos, y esa situación de definición para empezar la adopción, ahí lo que suele ocurrir, por decirlo así, un tiempo más considerable, pero el proceso de adopción en sí, sí es más corto. La adopción mejoró también con la nueva ley y establece esos requisitos, que no necesariamente debe ser una pareja, pueden ser personas solas, habla también de diferencias mínimas en edades entre el que va a ser adoptado y la persona, y algunas cuestiones de cuidado, que por ejemplo ahora que se pide que no estén en el Registro Nacional de Agresores Sexuales, algunas evaluaciones, porque la adopción lo que busca es encontrar los mejores padres para un niño que necesita, y no un niño a la medida de unos padres que están con la intención de adoptar, y ahí es a veces donde esa discordancia no se centra, entonces no se da esa definición. Tenemos algunos números relacionados al tema de adopción que vamos a compartir un poco también, ¿estos son, si me ayuda la producción por favor, son en adopción? Ah, con sentencia definitiva de adopción, 2022-28 y 2023-15. Sí, yo también estuve haciendo un conteo con los datos que proporcionó el Centro de Adopciones. Desde que rige la nueva ley, en el año 2020, hasta ahora, o hasta un corte de octubre de 2023, se han emitido 308 sentencias de declaración de estado de adoptabilidad, ¿qué quiere decir? Que hay niños y grupos de hermanos, esas sentencias, por decirlo así, incluyen a 389 niños, porque a veces una sentencia puede declarar en estado de adoptabilidad a un grupo de hermanos, por ejemplo. Entonces, entre el 2020 a octubre del 2023, fueron declarados en estado de adopción 389 niños. En contra, con contra restando, se han emitido 99 sentencias de adopción entre el 2020 y el 2023 con la nueva ley. ¿Qué quiere decir? Que hay una diferencia de beneficiar a 279 niños. ¿Y por qué? No es que el Poder Judicial no emite sentencias. Los grupos prioritarios, y eso también es importante hablar en estos espacios de la conciencia. Siempre yo digo una frase que es, dice, para mí adoptar es amar, porque no debería ser, hay muchos niños que son ya, digamos, ya son adolescentes, son grupos de hermanos, son niños ni adolescentes en condición a lo mejor de, son personas con discapacidad, con alguna enfermedad. Y cuando los postulantes a la adopción se acercan al centro de adopciones, dicen, quiero adoptar, pero se dice que era un niño recién nacido, con un solo niño, con estas características, y hay otros principios, por ejemplo, de no separar a los hermanos. Entonces, se le dice, estos son los niños que están ahora mismo, por decirlo así, con sentencia, como para inclusive iniciar un vínculo de relacionamiento afectivo, y ahí es donde nos da esa coincidencia entre el perfil de los postulantes en el centro de adopción y las necesidades que tienen los niños que ya están en estado de adoptabilidad. Juan, ¿vole ya le directamente tiene que hacerse todo el trámite para la adopción primeramente, o hay una convivencia previa entre el niño y los postulantes? Así mismo. La ley prevé, ahora, eso también es importante, en un lenguaje más común, ¿puedo yo que quiero adoptar llegar a un juzgado y pedir una adopción conforme la ley? No. ¿Por qué? Porque debo inscribirme en el centro de adopciones, que depende del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, cumplir los requisitos. Ellos evalúan, evalúan a la familia, las condiciones, para tenerlos, por decirlo así, en esa lista de potenciales adoptantes. Entonces, cuando surge que un niño tiene estas características, está buscando, necesita una familia, entonces, entre todos los que están postulantes, ven, inclusive se eligen a los tres con mejores condiciones y de eso sale una familia potencial y es el centro de adopciones, luego de hacer ese estudio y elegir la mejor familia, es quien viene hasta el juzgado de la niñez que declaró a ese niño en estado de adoptabilidad y dice, elegimos, estos son los mejores y nos traen a estos postulantes. Entonces, allí realmente inicia el juicio de adopción, se les convoca para ratificarse en esa intención de adoptar y si son una familia que no han estado conviviendo aún con el niño, a lo mejor en un cuidado alternativo, justamente se prevé lo que se llama un proceso de relacionamiento con esa familia. Pueden ser niños que estén en hogares de abrigo y ahora iniciarán, encontraron postulantes, entonces inicia un periodo que es de 30 días de esa vinculación. Llega un informe, porque se monitorea, si es positivo, entonces allí avanza otra vez ya, si eran personas que no estuvieron antes en contacto con el niño, el informe de relacionamiento es positivo, ya se les otorga una guarda pre-adoptiva, también por 30 días evaluada. Ese informe sale positivo, ya estamos hablando de dos meses allí, ¿verdad? Ese informe es positivo y ya dictaminando todas las partes, oyendo también a los niños, es muy importante, en la adopción tiene que haber el consentimiento del niño o niña adolescente y la ley dice a partir de los 8 años. Ante el juzgado de la niñez dice, puede decir, sí, me siento a gusto, les conozco, elegí un vínculo y es muy emocionante ese momento cuando dice, sí, me gustaría que ellos sean mis padres. Entonces uno vive eso, toma ese consentimiento y allí ya se dicta la sentencia de adopción si están dadas todas las condiciones. Ah, o sea que antes de los 8 años el proceso es diferente o no se da esa sentencia. No, 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 no es que sea diferente, sino que si el niño tiene, a partir de los 8 años, sí o sí, es necesario y es que puede causar la nulidad del proceso que el niño, o sea, no es luego, no es la opinión nada más, sino, sí quiero, porque eso es claro, sí quiero que esas, estas personas con quien empecé a relacionarme, con quien me fui a vivir un tiempo de adaptación, estoy convencido y me gustaría formar parte de su familia, entonces se toma por el lado del niño. Claro. Por sobre tanto. Y los que son bebés. No, y obviamente por la edad, no. No, lógico. Pero también es un proceso diferente o es un proceso igual. El proceso es diferente según, eso es muy importante, si son niños que fueron abandonados, que a veces es, muchas veces que se da esa situación, se le busca a los padres por un periodo de 45 días, que se llama búsqueda de localización, se intenta buscar su origen, ¿qué pasó? Si ese caso no se dio, ¿verdad? Si es negativo el informe que viene de, que intenta la búsqueda, eso también hace la instancia del poder, del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, el Poder Ejecutivo, que se llama Dirección de Cuidados Alternativos. Nos dice el juzgado, no fue posible encontrarles, entonces allí sí, ya existe, se le da un nombre, ya, porque el derecho al nombre es también una cuestión, digamos, vital, y ahí ya se le declara en estado de adoptabilidad. La diferencia es que si se le encuentra a los padres y se ve que condiciona, a lo mejor, ejemplo, pueden estar en estado de adicciones, por ejemplo, que es ahora un común denominador, ver si es posible una rehabilitación, si no fue posible, o si hay alguna situación que les generó gravedad, o ver también si esos niños pueden quedar al cuidado de su familia ampliada. Existen tíos, abuelos, no necesariamente en adopción, pero al cuidado de su familia. La adopción es una última instancia, pero también si queremos adoptar, debemos un poco, por decirlo así, abrirnos más a la adopción en este tiempo también que Navidad es familia, de que hay muchos niños que esperan una familia y que por diversas condiciones no entran a veces dentro de los requisitos que quieren a veces los padres populantes. Los estándares, los estándares. Exactamente, es una cuestión de conciencia también. Este no quiero obviar y simplemente para ir cerrando con la autora, se dieron casos y creo que hasta ahora de mujeres que se embarazaron pero que no quieren tener la criatura, termina el embarazo y termina entregando a otra persona y dice que entre ellos nomás acuerdan porque el proceso luego de la adopción va a tardar y entonces entregan la criatura y allí se prestan muchas veces también a cometer ciertas irregularidades porque terminan optando por certificado nacido viva a nombre de una persona. Se extralimita en lo que respecta al tema de la ley también, doctora. Exactamente, o sea, inscribir a un niño ni adolescente como suyo, todas las personas que entraron en esa cadena han cometido un hecho punible que está tipificado en el Código Penal que es violación a las reglas de adopción. Hay también, digamos, abordajes para aquellas madres que por algún motivo prestan su consentimiento para la adopción porque pensemos también que un niño ni adolescente inclusive haya sido dado en adopción tiene igualmente y eso está en la ley derecho a conocer sus orígenes y que eso quede justamente lo que antes a lo mejor no había que esté registrado que quede en el expediente se le dice que va a estar a su disposición toda la documentación necesaria para cuando en el momento que requiera y también eso es importante a los padres en el proceso de adopción a los pretensos adoptantes se les dice y también en la sentencia se les recalca que es una obligación contarle al niño sus orígenes y con la ayuda terapéutica necesaria porque es un derecho porque inclusive después a veces de grande se dan cuenta y eso puede influir negativamente en su vida el amor es incondicional pero también saber a veces es muchas tuvimos casos por ejemplo un ejemplo nada más de personas que fueron a veces dadas en adopción irregularmente al exterior eso era la constante antes por eso se buscó regular mucho más y volvieron a este país buscando esos orígenes de dónde era mi mamá de dónde era mi papá quién me inscribió dónde está el registro civil mi expediente dónde está necesitaban para fines médicos también y fue muy triste y fue muy triste que muchas veces justamente por lo que ahora busca la ley dejar todo asentado para poner conocimiento a la persona que fue adoptada que esa información sea veraz a su disposición y no pase justamente lo que pasaba en tiempos anteriores bueno realmente le agradecemos muchísimo su tiempo un tema que sabemos que del otro lado seguro muchos tomaron nota y bueno nos parece muy importante también debatir a todas las aristas le agradecemos por su tiempo muchas gracias a este tiempo que sea realmente de familia y que hay muchos niños también que están esperando amor y familia pueden dirigirse al centro de adopción en la página del ministerio de la niñez y la adolescencia muchas gracias doctora Pili bueno nosotros tenemos más tarde noticias